Vengo a decir que te quiero ahora vía, vengo a decir que sin vivo vivía. Vengo a decir que sin vivo vivía, vengo a decir que sin vivo vivía. Vengo a decir que sin vivo vivía, vengo a decir que sin vivo vivía. Vengo a decir que sin vivo vivía, vengo a decir que sin vivo vivía. Que te quiero Todavía Vengo a decir Que es un niño Viviría Si no es Que una vez Que una vez Te quiero Ay, me va Y estas palabras Que me entiendes Con este Siempre Que una vez Que una vez Vivir por Dios Por favor No se hace así Que me entiendes Siempre Que una vez Que una vez Vivir por Dios Por favor No se hace así Que una vez 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 Porque una hermosa Que una vez Deciberías Que una vez Quiero ser celos, solo la que rompe Quiero ser guardada de tus manos Y seguirte aunque quieran que vayas Siento un amor en el fin Algo de felicidad de la vida Quiero ver si te quedas conmigo Y a tu alma te espera Quiero ver si te quedas conmigo Y a tu alma te espera Quiero ser celos, solo la que rompe Y a tu alma te espera Quiero ser celos, solo la que rompe Y a tu alma te espera Quiero ser celos, solo la que rompe Y a tu alma te espera Quiero ser celos, solo la que rompe Y a tu alma te espera Quiero ser celos, solo la que rompe Y a tu alma te espera Quiero ser celos, solo la que rompe Y a tu alma te espera Quiero ser celos, solo la que rompe